¿Qué es la actividad de las dos agrupaciones armadas al margen de la ley del ELN y las disidencias de las FARC? ¿Dónde están creciendo? ¿Dónde están operando? Y usted hablaba de una nueva táctica de guerra hacia el sector urbano. Sí, eso es una modalidad del ELN. Como ustedes saben, no hacen frente a las tropas hoy en día. Sino están utilizando a su red de apoyo al terrorismo para infundar el terror, la intimidación en el pueblo colombiano y araucano específicamente. Que lo hacen a través del lanzamiento de una granada o el plan pistola. Pero en realidad esa confrontación que había hace unos años atrás donde se enfrentaban con nuestros soldados, pues ya no lo hay. Entonces eso es una nueva modalidad. El GAOR o el GAOR residual está aplicando esta misma técnica o esta misma táctica y prácticamente ha copiado esas formas de lucha del ELN. Pero estamos preparados para eso. Ya tenemos aquí unas compañías de fuerzas especiales en los diferentes municipios que son las unidades que están entrenadas para eso. Y por eso hemos traído a ocupar aquí esas cabeceras municipales. Estamos en espera de la llegada de dos compañías más para ocupar Arauca y Puerto Jordán, que en este momento no tenemos fuerzas especiales. ¿Están operando un conjunto ELN y disidencias de las FARC? En algunas oportunidades sí, pero más que en conjunto es coordinaciones. Han cedido algunos espacios, lo que era antiguamente unos puestos o unas áreas específicas del ELN. Ahora han ocupado los GAOR, esas áreas, pero están trabajando de manera coordinada. O sea, yo sé que ni siquiera van a poder aumentar si lo vamos a disminuir. Ese es el compromiso que tenemos y para eso estamos trabajando a diario. Yo sé que no vamos a alarmar a nuestro pueblo porque ese es nuestro trabajo y lo estamos haciendo muy bien. Y la idea es que cada día el número de integrantes de estos grupos armados organizados sea menor. Los resultados lo indican cada día. Ahora debilitamos más estas estructuras. Ustedes entienden que no es fácil, como les dije, cómo funcionan. Pero cada día la fuerza es más profesional, tenemos mejores capacidades y yo sé que cada día vamos avanzando. Esto tiene que... O sea, el mensaje para el pueblo agroacano es que, como lo expresó nuestro alcalde de Saravena, esto tiene que ir mejorando y está mejorando. O sea, antes las condiciones eran más difíciles, cada día van mejorando y hay momentos, ¿no? Son unos picos que llegan donde como que se altera el orden público, pero finalmente yo sé que tiene que mejorar muy pronto. ¿Para este territorio se necesita más implementación de fuerza? Cada vez que vienen aquí a un consejo de seguridad, aquí al señor presidente, al señor ministro, vienen con algo nuevo. O sea, nosotros exponemos las necesidades y es como les digo, por ejemplo, trajimos otro plan Meteoro, otra compañía de plan Meteoro, trajimos más fuerzas especiales. Estamos pensando en traer otras unidades que nos puedan reforzar, especialmente la frontera. Eso estamos en... ¿Qué, coronel? Pronto vamos a traer más trozos para eso. Coronel, explosivos contra la infraestructura energética, explosivos contra la población civil, ataques a la fuerza pública. ¿De dónde llegan tantos explosivos? ¿Por dónde ingresan al departamento de Arauca? Bueno, precisamente lo que acabo de decir, la frontera, una frontera muy porosa y por ahí se está comprobado que prácticamente los explosivos los traen armados ya. Aquí solamente es colocar el detonador, como llamamos, y hacerlo explotar. Eso viene totalmente... Los carros, por ejemplo, vienen armados desde el territorio vecino. Estas rampas de lanzamiento vienen armadas desde el territorio vecino y aquí vienen a ser el acto terrorista. ¿Pasan por el río Arauca? Claro que sí.